Hace ya tiempo Hace ya tiempo que te conocí No sé que te hayan hablado de mí Por mi conducta y por mis buenos modales Seguro estoy, se ha perdido mi imagen Cuando estoy solo recuerdo tus ojos Te juro no he visto otros ojos iguales Solo que me miran con tanto desprecio Porque para ti soy insignificante Por fuera soy un chico loco Por dentro un muchacho sentimental Quiero entregarte mi corazón Quiero jurarte que me puedes amar Por fuera no soy nada tímido Por dentro escondo así mi debilidad Quiero acercarme a tu alma Y temo que me vayas a despreciar Por mis amigos y mi forma de ser El otro día no logré impresionarte Metí al carro todas las velocidades Casi me maté y ni volteaste tú a ver He sido novio de todas tus inclinas Si ellas te cuentan cosas malas de mí Y te aseguro no he querido a ninguna Cómo he llegado a enamorarme de ti El otro día casi me excomunca El director cuando en mi ropa salió Un rizo tuyo y tu fotografía Que un amigo para mí te robó Si tú quisieras hasta el pelo me corto Vendo mi carro y surso mi pantalón Te quiero con el amor Te quiero con el alma que no me importa Ponerme a estudiar para ser el mejor Por fuera soy un chico loco Por dentro un muchacho sentimental Quiero entregarte mi corazón Quiero jurarte que me puedes amar Por fuera no soy nada tímido Por dentro escondo así mi debilidad Quiero acercarme a tu alma Y temo que me vayas a despreciar Quiero acercarme a tu alma Y temo que me vayas a despreciar Música 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 Música